bueno creo que se moverá un poco pero es lo que hay bueno llevo que se me calmo hoy una hora 47 se ve no se va a enfocar bien qué hace la del brillo una hora 44 ya me he parado 14 kilómetros como sé que a casa me quedan como 14 más lo que alargue ahora es lo que tendré de más ahora saldrían 28 más o menos así que calculo se pueden ir intentaré hacer unos 32 4 kilómetros más para adelante bueno ya se va a hacer de noche pronto y la verdad que muy bien la primera fase he hecho unos 10 de tierra con algo de desnivel que es el camino que hago siempre y a partir de ahí cogido carretera y bueno estoy llegando a vigas me parece en barcelona y por aquí la verdad es que pasé en coche hace muchos años pero así andando corriendo en el pasado bueno ahora pues en una parada os enseñaré los geles que yo para probar y una barritas que están funcionando de puta más o sea de coña está funcionando de coña unas isostar super de cereales concentradas van pad de tres y ahora enseñaré le doy en dos mini bocaditos bien me estoy levantando más energía que cualquier gel progresiva bueno pues venga para la grabación y sigo